Ahora mismo están Polina Coina de Rusia, segunda Ekaterina Selezneva, tercera Sabina Asir Valleva, Julia Ebnis, la bielorrusa Laura Zen, Victoria Mazur, sexta. Pero quedan, recordemos, todas las gimnastas del Grupo B, en donde nos vamos a encontrar no solo a las dos españolas, sino también a la israelí, a Alina Arnasco, en fin, gente todavía que puede meterse en las primeras posiciones. Canta esta canción. Canta esta canción. ¡Vamos allá! ¡Arreglalo! ¡Vamos! Canta esta canción. Bueno, qué buen rollo.